El edificio que está detrás de mí Imagínense ustedes que este edificio que está detrás de mí fue durante algunos años el edificio más alto de la calle, más importante de la ciudad y se trataba además de un edificio que albergaba no solamente oficinas sino la tienda para caballeros más importante y más exclusiva del país High Life, la vida alta Allí es a donde muchos de los políticos venían a comprar sus trajes a comprar el género para hacerse trajes y camisas a la medida Allí podía uno encontrar abrigos procedentes de Inglaterra así como joyería y corbatería francesa High Life hoy por hoy es una tienda que se llama Forever 21 Así ha cambiado la vida sin embargo la vocación de la planta baja de este edificio sigue siendo la misma y junto a él se encuentra una de las joyas del arte colonial el Palacio de Iturbide o Hotel de Iturbide que sirvió de residencia al consumador de la independencia y emperador fallido del primer imperio mexicano El trabajo en piedra chiluca de las portadas y ventanería es excepcional fue sede del Banco Nacional de México y es desde hace muchísimos años el Centro Cultural Banamex ahora Citi Banamex es decir, forma parte del patrimonio del Banco Extranjero Citibank ¡Gracias! 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 ¡Gracias!